Quiero estar contigo, pa' donde vayas de na' yo te sigo. ¡Maya, estoy lista! ¡Voy! Ay, mi mamá, eres muy diferente, ¿no pareces tú? Vamos, vamos. Amiguita. La chichita perra. Hasta que les llegó. En la calle. En la calle. ¿Qué te digo, Aníbal? Contrate a un sicario para que me matara. ¿Supirá? Siempre.